Muy buenos días gente, ¿cómo están? ¿Andan bien? Espero que sí. En esta oportunidad les quiero hablar sobre Richard Stolman, sobre su situación particular al día de hoy. No se sabe demasiado de todo esto, pero sí se sabe que está peleando contra un cáncer. Es un linfoma. Los linfomas se dividen en dos, los de Hawking y los de no Hawking. Bien, afortunadamente el cáncer que tiene Richard Stolman es no Hawkingiano, que es de esos dos que acabo de decir, por lo que entendí, por lo que vi, por lo que estuve leyendo. Yo no sé nada de medicina, solamente me informo y leo bastante. De esos dos, de esas dos variantes del linfoma, la que tiene más ventajas de ser combatida de forma eficiente, es la de la no Hawkingiana, que es la que tiene Stolman. ¿Cómo se trata todo esto? ¿Cómo se trata esta enfermedad? Con quimioterapia, como se le hace al resto de las personas que tienen esta enfermedad, fea, en cualquiera de sus escenarios posibles, no solamente para linfomas. ¿Qué es lo que hace la quimioterapia? En este caso, por lo menos. La quimioterapia ataca a las células de rápido crecimiento. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas crecen de forma rápida y desmesurada, se podría decir. Entonces, una forma de combatir esto es atacando justamente a ese tipo de desarrollo celular. O sea, las células que se multipliquen demasiado rápido son eliminadas con la quimioterapia. Las mata. La quimioterapia mata La quimioterapia mata a las células de rápido crecimiento. Bueno, esto explica en parte por qué a Stolman se lo ha visto últimamente sin su melena característica y sin su barba profusa porque justamente los folículos capilares, o sea, el vello en el cuerpo se genera a través de células de rápido crecimiento y la quimioterapia no distingue entre las células benignas y las malignas. Entonces, ataca a todas las células de rápido crecimiento. Así que nada, hoy Stolman tiene 70 años, cumple 71 en marzo, no recuerdo la fecha bien, pero es un hombre de 70 años, es el mayor, como ya lo he dicho en un montón de oportunidades, el mayor exponente del software libre, el mayor militante, por el software libre, él ha construido la idea del software libre, él ha construido muchas cosas que giran en torno a la filosofía, a la política, a lo social, a lo técnico, sobre todo, un hombre, un visionario, Richard Stolman. Y nada, este pequeño video es justamente para informarles de eso, más allá de que la comunidad Linux ya maneja, las comunidades del software libre ya manejan esta información, yo he leído, quiero aportar, quiero distanciarme de críticas que le hice hace tiempo a Richard Stolman, que jamás fueron a nivel personal, ni fueron a nivel técnico tampoco. así que simplemente eso, gente, dar la noticia, expresar el deseo sincero y honesto, como todo lo que hacemos en Entropía, de que Stolman se recupere rápido, y reflexionar en cuanto a las figuras del software libre. Richard Stolman es una personalidad muy influyente, que ocupa un espacio muy delicado dentro de todo este ecosistema, porque no hay demasiadas personas, y con esto diría, no hay casi nadie, que comprenda correctamente cómo funciona el software libre en toda su magnitud. De hecho, mucha gente ni siquiera entiende correctamente qué significa GNU. Es una discusión que yo me estoy empezando ya como a cansar de tener con algunas personas que no quieren razonar y que es un placer tener con personas que sí están abiertas al diálogo y a suponer que quizás no lo comprenden en su totalidad. Yo sé que no lo comprendo en totalidad, pero comprendo bastante más que mucha gente por discusiones que he tenido. Pero este tema no es para hablar de mí, ni de GNU, ni de nada por el estilo. La cuestión es el hombre tras toda esa filosofía, toda esa técnica, toda esa idea. Entropía binaria le desea una pronta recuperación a Richard Stallman. Entropía binaria apoya las ideas de Richard Stallman en cuanto a lo social, a lo técnico, a lo filosófico. Y Entropía binaria entiende que es uno de nuestros líderes más importantes y más fundamentales y que no hay otro como él. Pronta recuperación, compañero. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.